Señorías, yo sé que estamos en el debate de una moción sobre asentismo del Gobierno y lo que voy a decir hoy aquí solo puede, pues probablemente, generar rechazo a la Cámara porque la mayoría son senadores del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero hablando de asentismo, con lo que acaba de pasar y sigue pasando estos días, con el grave problema que vive Canarias en materia migratoria, donde ambos partidos están ausentes, yo tengo que decir hoy y aquí que siento auténtica vergüenza ajena por el bochornoso juego de malos trileros que están protagonizando unos y otros. Digo malos porque todos saben que la bolita del drama se deja en Canarias. Y les tengo que combinar una vez más, como viene haciendo de manera incansable el presidente Fernando Clavijo, a ser responsable. El Partido Socialista, que presume de gobierno de mayoría progresista, pero demuestra cada día que ni tiene mayoría, ni mucho menos es progresista, a que asuma de una vez la responsabilidad exclusiva que tiene el Estado en materia de extranjería, inmigración y a garantizar el principio de solidaridad territorial en materia migratoria consagrado en nuestra Constitución. Y al Partido Popular, que bien pudo haber admitido a trámite la modificación de la ley de extranjería, advirtiendo que debían negociarse sus entendibles exigencias para su aprobación definitiva, pero no quiso hacerlo, justamente para significar esa minoría que se deje de burdas excusas para levantarse de una mesa en la que ahora se había sentado, porque es en una mesa de negociación donde tiene todo el sentido exigir la negociación, justamente de sus exigencias. ¿Dónde si no? Por eso les tengo que decir una vez más que ya está bien y rogar, encarecidamente, que tengan la altura de miras que este asunto de Estado merece, porque Canarias ya no puede más, y como partidos de Estado que debieran ser, ya no se puede menos. Gracias.